Esto es para que prendas, ya me meto los golegas, quiero las manos al aire, por si meto la contienda Te lo juro que el campeón nacional, internacional, mira que con una batalla no tengo contra las cuerdas Ya te das cuenta rapero, que yo siempre a ti te hago mierda Porque cuatro aparecen, todo el Olimpo tiembla Claro, claro, sabe que te apundo, yo te doy la pali, esto está rotundo Vas a ver como salgo al escenario, ya diario, sube la mano sin profundo Pero sabes que no has escuchado un segundo Si pierdes contra la base, imagina el mejor del mundo Si no sigas porque estás perdido, mira que con contenido Porque en la batalla tú ya estás perdido, quieres ver, no lo es Dime que en la batalla te juro que tienes todo el contenido Rapero cree que tú eres el mejor que se ha conseguido El código lo está buscando y tú sigues escondido ¿Cómo vas a hablar de mi trayectoria cuando tú solamente eres un novato? ¿Qué es lo mejor que has conseguido en su vida? Y me había perdido cuando estaba en el subcampeonato Yo me estoy una persona en el subcampeonato, tengo lo que es bueno que tengo controles Porque estoy matando supuestamente que se hacen cámara en el concepto español Tenían la SFDK y también tenían a violadores Pero ahora se tiñen el pelo y hacen video reacciones Mira que tan chido cabrón, hablan de españoles y no se den de inteligencia Sobre todo porque los mexicanos últimamente no me ponen resistencia Mau a quien me esperaba su excelencia Ahora me trajeron a seis mexicanos para darte competencia Para darte competencia mira que te gano porque en la batalla yo cuando llego yo lo revano Se nota que este rapero en la batalla siempre es un gusano Johnny Beltrán y por asesino estaba preocupado este hermano Sin saber que hoy te he ganado al menor de los mexicanos Me hablan de Johnny y eso es obvio, también de asesino y del demonio Pero yo no te hago testimonio, vas a ver como no te mezclo con sodio Sabes cual es la diferencia, que yo pierdo con ellos lo propio Pero tú también pierdes con ellos, estando en tu propio territorio Un poco de ruido con la gente Un poco de ruido con la gente A ver con eso me sale ¡Ruido! ¡Mandale! ¡Discisuelo, soltalo! ¡Mandale! ¿Qué más? ¿Qué más hablar? Esto es espectacular Clase de flow Siéntate y vos apuntás Si ganas la nacional a la internacional Si pierdes contra el asesino, a la doble A ¿Ya se dieron cuenta que esto es pena ajena? Las derrotas de los demás es tu victoria ajena ¡Chutli! No es tan distinto el teorema Porque sale de España y jamás vale la pena Mira que es cretino Eso no tiene sentido Por lo que ahora te lo digo Al primer campeón de esto lo has conocido Se llama Chuty y fue territorio argentino Fue territorio de asesinos, su gloria Pero mira que ella siempre le bajo la hermodia Te acabo de humillar sin hablar de tu novia Ve al morir al mejor de la historia Al mejor de la historia Y para eso tiene que hablar de mi novia Que yo tenga de la envidia Los niños tienen sexo y los hombres familia Los hombres familia pero déjate lo explico Yo no hablé de su novia pero tome el micro Su novia es una tina, le explico Porque los mineros le quieren meter el pico Yo te quiero estar con mi madre, con mi novia y con mi gente Con los que me quieren no por la parente No como tu raperos sin mente Te dejas follar por el fracaso constantemente Con el fracaso constantemente Pero solo en España ganar es que tu puedes Pero cuando viene con todos los latinos Yo ni vendrán, te parte como el asesino Como el asesino que me dices, cabrón, vas a cretino Yo lo inserino y le doy una lección No puedes conmigo campeón El doble depo de un argentino con el futuro español El doble depo de un español en la movida Escúchenlo, su tetera está podrida Está podrida pero no lo escucho Quería que perdiese con este de mi lucho Quería ser conocido de mi lucho Aquí también eres famoso cuando pierdes por mucho No pierdo por mucho porque nunca me incomodo Él es un famoso y dice que me vuelve polvo No soy el favorito, ante nadie me envolvo He venido de la nada para quedarme con todo ¡Tiempo! Fuentes aquí de loco por esto ¡Sí, santa batalla! ¡Che, dale! A ver Conmigo en la cuenta de 3, 2, 1 Sigue el chuti ¡Chao! 3, 2, 1